¿Qué tal el maldito saco y es quebraviándome, amigame? Este petardo no entendí, es ni mierda. Vení. Te voy a poner al día. De aquí en adelante. Vos haces lo que a mí me dé la gran puta gana. De aquí en adelante, vos respirás porque yo te dejo. ¿Y sabes qué? A mí no me volvés a abraviar. Maricón. Te lo buscó. Yo voy a dar 24 horas para que se abra de ese pueblo de mierda. Porque a la hora 25 lo voy a salir a cazar yo mismo. Yo pedazo de caca.